Música Hola chicas y chicas como están espero que estén muy bien lo estén pasando Tema ravellosa cualquita pero esto es un nuevo video Muy bien estamos acá Donde lo hablamos en el video anterior Estamos acá gente en la base Y en el video anterior por si no lo vieron gente Recuperamos a Demeter Lo trajimos y resulta que acá ya nos dijo que para poder Capturar a Efesto que es la última función por decir así que falta Debemos obtener un permiso Nosotros tenemos el permiso Alpha Prime que es el de Elizabeth Sobet Pero necesitamos un permiso mayor que es el de Ted Faro Pero para eso tenemos que Ir a San Francisco Recuerdan bueno si no lo vieron En el video anterior conocimos a una chica Un grupo todo raro Y yo ves la base ya está en San Francisco Tenemos que ir allá para recuperar este permiso Pero en este video gente antes de ir allá Quiero hacer algunas misiones que me faltan por hacer Así que primero Vamos a hablar con este tipo A ver que nos dice Y hablamos con Con que? Con Con Sob Hola Conta lo que pasó ¿Estás libre? Estoy a tu disposición Debo viajar más allá de la costa oeste A las ruinas envueltas en niebla Sí Busco una tribu Los Queen Los Queen Afirman haber cruzado el gran océano Es la tribu que encontramos En el video anterior Había rumores de unos intrusos en la zona Pero Pensamos que eran bandidos Hecaro envió un par de patrullas Pero No recuerdo que volvieran Creo que los mataron Tranquilo Supongo que lo averiguaremos pronto Exacto Cuéntelo Sí Sí, claro Dígame Es Esta ¿Qué pasó? Cótalo Ajá ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, ok! Tenemos que volver al laboratorio No soy familiarizado con los artefactos del mundo antiguo como tú Yo Necesito ayuda Claro Debe ser peligroso Seguro los Zinit aún vigilan el lugar Posiblemente Una vez tuvimos suerte de salir con vida Ya veo Pero parece que el riesgo vale la pena Exacto Por los 10 que lo lograremos Vamos Sí, vamos O sea Ayudemos al tipo ¿Por qué no? Debo irme Me espera un largo viaje Si llegas a necesitar refuerzos Sé a quién llamar Te llamaré cuando esté por la zona Ah, ok Nosotros hacemos lo necesario para tu brazo nuevo Gracias, Eloy Con gusto, Cótalo Gracias a usted por toda su ayuda Lo que se perdió Ok Vamos a hacer primero, gente Espera, a ver ¿Dónde es esto? O sea, tenemos que volver a donde estábamos Cuando conseguimos a esta chica Vamos a hacer primero la misión con Con So Que es lo de los dioses agrestes Hola, So ¿Qué pasó? ¿Qué más necesita? ¿Sabes algo sobre la zona? Solo rumores Los Uttaru cuentan historias de una isla más allá de la costa occidental Ok Todos están preocupados Por nuestro viaje hacia San Francisco Para vivir lejos de la tierra que los hastiaba Ok Si no quisieran recordar que algún día regresarían a ella Parece algo muy típico de Ted Faro Según lo que he escuchado no es un lugar muy bonito O sea, por los tipos que están, no por los... Ay, ¿cómo se llamaban? Los nombran ahorita Bueno, los tipos esos ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ajá Pero Estos dos están en Canto Llano Pero tres se extraviaron en los últimos años Sol, Si y Do Ay, qué gusto No, sabemos dónde están Pero no es fácil llegar ¿Por qué? Sol se hundió en un lago Do se adentró en un cañón peligroso Y Si se averió en mitad de un rebaño de máquinas Ah, perfecto Ve a Canto Llano y encárgate de los que están ahí Yo me encargaré de Sol, Si y Do Necesitaré posiciones ¿Cuál es el código de reinicio? Te estoy enviando los datos Listo Gracias Mi gente erigió santuarios por donde cayó cada diosa agreste Cuando los veas, sabrás que estás por ahí Ok Gracias por tu ayuda Con gustoso Sabemos que tu gente muera de hambre, Sol Exacto Te lo prometo Nuestra misión es Ayudar a todo el mundo Pues, volver al mundo a como era antes Así que no se preocupe, la vamos a ayudar Debería irme ya Espero recuperar lo necesario para capturar Efesto Exacto Necesitaré la ayuda de todos Estaré lista Esa misión va a estar complicada, gente Va a estar complicada Después hablo con... Con Bar Es en el bar Es Eren Ahí Un santuario de dioses agrestes Sol dijo que se hundió en un lago cercano Ok Encontramos el lago Vamos a ver No preocupa lo que me pueda encontrar Creo que el dios agrestes está bajo esos escombros Creo que el dios agrestes está bajo esos escombros Ah, perfecto Esto está complicado, gente Listo Bajemos Sin hacer rueda, ni él ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrar? Ok Llegamos acá Pensé que era el cosito ese rojo No, no Rápido, rápido Listo Llegamos al dios Primer dios agrestes Listo Funcionó Ok Creo que sí Ahora, ¿dónde está este otro coso? Listo, gente Uno menos Uno menos Quedan dos Vamos para el otro ¿So? ¿Estás ahí? Estoy aquí, Eloy Tuve que nadar, pero Le instalé el código azul Ah, bien Solíamos honrar a sol en otoño Al comienzo de la cosecha Con vino destilado A partir de flores de sauco Cuando tenía 12 años Me emborraché y besé a un chico en el jardín ¿Y qué pasó? Se quedó tan pasmado Que casi se cae sobre abono Que tenía mera sol de nuevo Arando los campos bajo el atardecer Muy bien Muy pronto, muy pronto lo va a volver a ver Muy pronto lo va a volver a ver Te lo prometo Listo, gente Vamos por El que está en la arena Que no me acuerdo si es sí o si es dog Alfred Ok, gente Creo que llegamos Al otro Aquí estoy viendo máquinas No sé si es de aquí o qué Creo que sí es ahí Vamos a ver qué pasa Ok ¿Yo hay por allí algo? Supongo que vinieron a hacerle ofrendas al dios Agreste Parece que algo las destruyó Ah, perfecto El responsable podría andar cerca Hay que tener cuidado Creo que el culpable es una de esas cosas saltarines Esas que parecen canguros Vamos a ver, gente A ver qué Pero tendré que encargarme de esas máquinas Antes de poder instalar el código Ah, ¿en serio? Ah, esto es perfecto ¿Uno así? Uno menos Otro menos Faltan dos Cuando dos golpes más caes Let's go ¡Uf! ¡Uf! ¡Cayó! ¡Perfecto! Ahora ya puedo Es hora de ponerle el código al dios Agreste Deberían haberme dejado O sea Donde me hubieran dejado hace rato Habría Pasado de esta parte Pero no, ya ¡Ay, Dios! Seguramente mató a eso, Sotaro ¿En serio? ¿Quieren que pelee contra un tormenta yo solo? Genial Genial No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno, es hora de instalarle el código al Dios Agusti ¡Gracias! Ok, perfecto Ok, la ventaja Es que creo que este era como el más difícil Creo que el último que queda No es tan complicado, o eso espero Vamos a ver Pongámosle esta cosa a este Y vamos por el otro Listo Instalado Ahora Por el otro Entonces es apropiado sentirme agradecida El festival de Sika En invierno Cuando se almacenaba el grano de la cosecha Era la temporada de la gratitud Y los niños recibían regalos Lo mejor fue mi primer arco Que mi padre me hizo Con la vela de tejo Bueno, queda claro que te enseñó a disparar bien Sí Ah, es cierto Habían dos Los muriós Ok De nada Vamos a ver el último Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exacto. Exacto. Listo. 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 Vamos hacia allá. Tenemos que ir a hablar con So ahora. Ah, nos estamos a muy lejos. Estamos a muy lejos. Ah, no estamos muy lejos. Ah, aquí está So. Ahí está. No, no me venía. Hola. Qué pasó. Actualizamos a los dioses agrestes. Es hora de enviar la señal de reinicio. Listo. Cómo. Ah, eso lo hace ya. Okey. Ok gente, con esto Los dioses Agreset van a volver A hacer su función, según entiendo Y al recuperar a Efesto Se supone que todo va a volver a la normalidad Ok Perfecto ¿Qué significa? Un nuevo comienzo Ella me dijo que esto pasaría A todos A Do, Si, Sol y el resto Ella le llamó Secuencia de reinicio Claro Ok Ok, vamos a ver qué pasa No hace falta No quiere que nuestras tierras florecegan pronto Tienes un paralegal Listo Te contaré qué pasó Bueno Listo, listo, So Nos vemos entonces Lo pasamos Perfecto Ok, ya vemos a Kotalo Kotalo, estamos acá Listo Listo Recuperemos su brazo Hola Gracias por verme aquí De nada Exacto ¿Dale dijo en qué parte del laboratorio CINIT está lo que necesitas? Mencionó la cámara en la que encontraste a Beta Y la base de datos que contiene Nos ayudaría a localizar los conocimientos Y componentes que quiero para mi brazo Vale, vale Tenemos que darnos prisa por si Los CINIT nos vigilan Exacto Entendido Vámonos No hay tiempo que perder Algo me dice que esto no va a ser tan fácil ¿Cómo va a escalar? Si puede escalar No creo que pueda Ok Algo va a pasar Cuidado Se va a caer Ay, siento que se va a caer Ok, subió Uy, este tipo es un Este tipo es fuerte Están despiezando a los espectros Nos encargamos de ellas Tengo con... O podemos ser sigilosos Como gustes Ahí quiere ser allá, ¿cierto? Vamos a ser allá Ah, hay un congrejo Vamos Sin llamar la atención Eso No me vio Se fue Vamos a acá Rápido, rápido, rápido La verdad no quiero pelear Ahorita no quiero pelear en esos momentos Los ministros Lo llevo Listo Y... Entremos Vámonos Listo, patalo Vamos A buscar eso Entramos Vamos Vamos a ver Sí Eso lo hicieron los sí Otra vez volvemos acá Vamos a ver Llegamos Solo queda ver Cómo accedemos A la base de datos De la que hablaba Gaia Barrel dijo Que hallaste a Beta En una de esas cápsulas No me haría Quedarme encerrado ahí Casi No hay lugar Para respirar Tranquilo Kotalo Tranquilo Yo no me fío La verdad no me fío De este lugar Es un lugar Muy grande Donde máquinas O Enemigos Se pueden esconder No me fío La verdad Así que vamos Lento ¿Listos? No hay afán Tenemos que encontrar Un brazo Pues No estamos buscando El brazo como tal Sino como Creo que encontré Lo que buscábamos Vamos a ver Ojalá Tenga las respuestas Que queremos Ojalá ¿Qué pasa? Descargaré la base De datos a tu foco Podrás explorarla luego ¿Y qué hay De los componentes? Deberían estar En Espectrosa Ay Esto no es cierto ¿No es lo que sufrí Para matar estas cosas? Porque tenía que aparecer Porque tenía que aparecer ¿Esto puedo pelear? Venimos Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Y cayó! ¡Perfecto! ¡Listo total! ¿Qué hay que hacer? Los componentes deberían estar en el segundo piso Les sigo de cerca ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Vámonos de acá! ¡Listo! ¡Abramos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Habrá que registrar todo el piso! Estaré atento No quiero más sorpresas ¡Ah! ¡Estaban acá! ¡Estoy pensado! Ok, ok, no se muera, por favor Ya vengo Vamos a ver ¡Vamooos! 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 ¡Están más cerca! ¡Están más cerca! ¿Dónde estoy? ¿Acá? Listo, listo A ver, subamos Listo, listo, listo ¡Vamooos! 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 Acá creo Y... ¡Bajamos por acá creo! Los componentes deben estar por aquí Dígame que están acá, por favor ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí no es! ¿Acá? Acá hay figurita ¡Vámonos! 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 Ah, qué de dónde estaba Eso está muy tranquilo Eso me da mala espina ¿Qué pasó, Kotalo? ¿Ha pasado algo? Sí ¿Con gusto? ¿Por qué? Listo Así va a ser Ve con los 10 Listo Ayudamos a Kotalo, gente Y hay que volver a la base con Kotalo, gente Listo, gente Estamos aquí en la base Vamos a hablar con Kotalo A ver qué nos dice A ver si ya pudo armar Lo que estaba armando Hola, Kotalo ¿Qué cuenta? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo va eso? Ok Exacto Le va a ir muy bien con eso Créame que sí Hablamos luego Kotalo Pensé que me iba a decir algo más Hablamos luego Mantente siempre alerta Siempre alerta Listo Y... Creo que lo pasamos Espera que Kotalo termine Ok Ok Listo Gente, vamos a ir dando por acá En el siguiente video No sé qué vayamos a hacer La verdad Voy a ver si de pronto hago las otras misiones O... Miro a ver si voy por... El permiso Tenemos que conseguir el permiso Omega Aunque creo que... Creo que primero voy a... Va a hacer las otras misiones Las que tengo pendientes Y... En el siguiente video Voy por ese... Permiso Listo Vamos a hacer eso gente Listo Espero que les haya gustado el video Chicos Si fue así denle like Para saber que les gustó Suscríbanse a mi canal Para que me apoyen Y nos vemos en una próxima Los quiero mucho Que pasen un feliz día Una gran semana Y nos vemos en la próxima Adiós gente Los quiero mucho Cuídense Música